Ana Rosa Quintana ha compartido sus impresiones sobre la competencia en el horario de la tarde con su programa Tarde AR contra TVE y Antena 3, un territorio que había estado fuera de su alcance durante muchos años, habiendo consolidado su presencia como reina de las mañanas en las últimas dos décadas. En una entrevista con Informalia, la presentadora de Tarde AR comentó sobre las cifras de audiencia, que, por el momento, no alcanzan los niveles de y ahora son soles, tengo todo el tiempo. Si fuera fácil, no me lo hubieran encargado a mí. Lo llevo bien. Llevamos un mes y poco y estamos compitiendo con dos cadenas. Una, porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado, reflexionó Ana Rosa Quintana. Cuando se le preguntó sobre quiénes considera los mejores presentadores de la televisión, excluyendo a los de Mediaset, la periodista no dudó en compartir su opinión. Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, El Hormiguero. Y son soles o nega, le consultó el entrevistador. Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el Premio Planeta, ha afirmado Ana Rosa Quintana. En cuanto al mejor entrevistador, Ana Rosa Quintana mencionó a Carlos Salsina como su preferido, pero señaló que los programas y formatos son tan diferentes que resulta complicado compararlos. A mí de entrevistador el que más me gusta es Carlos Salsina. Pero es que son programas completamente distintos, es que son incomparables unos formatos con otros. Yo los veo todos, aseguró. En este sentido, Ana Rosa Quintana destacó. A mí Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que sólo lo puede llevar él. Pablo tiene un formato. Es que cada uno tiene un formato muy, muy definido. Si tuviera que elegir uno, sería posiblemente Pablo Motos.